Bueno, en primer lugar, inmigración no tiene nada que ver con racismo. El racismo existe en España, en España hay gitanos, y no han venido de fuera. Y viven muchos peores que los negros y los moros. Hay que diferenciar conceptualmente una cosa de otra. Según Durban, según las Naciones Unidas, racismo es prejuicio más poder. Por tanto, solo puede ser institucional el racismo. No hay un racismo de Pepe contra Antonio. Mi vecina me pregunta, oye, güey, yo solo qué es un negro, pero qué es un subsahariano. No, porque ella, obviamente, no tiene esa categoría para conceptualizar las cosas, porque es el poder el único que puede ejercer el racismo, porque es prejuicio más el poder. Un policía, cuando para un negro por ser negro, le para haciendo uso de su autoridad, que le infiere el sistema democrático, de su pistola y su placa, y de un prejuicio. Pero si solamente tiene un prejuicio y no tiene el poder, no puede hacer nada.